Muy bien. Natalia, entonces, síganme acá. Voy a hacer un diagramita para especificar esto de la mejor manera. Vamos a tener lo siguiente, Natalia. Vamos a tener aquí nuestro programa. Y vamos a tener aquí la memoria RAM. Y en nuestro programa está dividido en bloques. La memoria RAM está dividida en bloques. Cuando nosotros creamos nuestro programa, lo hacemos desde el punto de vista lógico, que nos hace pensar que nuestro programa está de manera contigua en la RAM. Está construido de manera contigua, empezando por las direcciones menores y descendiendo hasta las direcciones mayores. Y vamos a tener la RAM, que es en donde efectivamente se almacenan cada uno de estos bloques. En el medio va a existir un dispositivo, va a existir un dispositivo conocido como Memory Management Unit. Y este dispositivo, conocido como Memory Management Unit, voy a tenerlo aquí, MU, va a recibir lo siguiente. Vea lo que sucede, Natalia. El procesador, el procesador, necesita acceder un dato de memoria, ya sea la cachea o pendiendo el esquema, no importa. Necesita acceder un dato. Él le da a la Memory Management Unit la siguiente información. le dice, necesito un dato. Este es el número de página. Y este es el offset. Bien. 3.512. El procesador, 3.512. El procesador, le entrega, cuando pide un dato, lo hace de esta manera. Y dice, el proceso que estoy corriendo, página 3, offset 512. La Memory Management Unit, accede, la tabla de páginas, que la tabla de páginas, la vamos a tener acá, la tabla de páginas. La Memory Management Unit, accede a la tabla de páginas, y dice, que la página 0, 1, 2, 3, están en la RAM, en la siguiente manera. Esta está en la posición 3, esta en la 0, esta en la 2, y esta en la 4. Quiere decir, que efectivamente, en RAM, por ejemplo, en la posición 3, 0, 1, 2, 3, aquí está la página 0. En la posición 0, está la página 1. En la posición 2, está la página 2. Y en la posición, 4, 0, 1, 2, 3, 4, está la página 3. ¿Qué hace la Memory Management Unit? La Memory Management Unit, hace esta traducción. Se fija en la tabla de páginas, y dice, ah, mira, él, lo que me está pidiendo el procesador, está en la RAM, en, la posición 4, con offset 512. Natalia, ¿viste, ¿viste por qué se pasó de 3 a 4? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué hace la RAM? La RAM, la Memory Management Unit, recupera el dato, y se lo pasa al procesador. Entonces, la Memory Management Unit, se encarga de hacer, esa traducción. ¿Qué sucede? Natalia, esta tabla de páginas, ¿dónde crees que está almacenada? Pues, había pensado que en la Memory Management Unit, pero ahora me dejo la duda. Muy bien. Es que puede ser grandísima, puede ser una tabla de páginas, que sean megas. El problema viene, en eso que vos decís, uno desearía, que esté en la Memory Management Unit, pero no es así. En el mundo real, o en el mundo de una Memory Management Unit, muy purete, si tenemos el CPU aquí, que le pide direcciones a la Memory Management Unit, la Memory Management Unit traduce las direcciones para ir a RAM. Vea lo que sucede, vea lo que sucede, Natalia. El CPU le dice, necesito dato 3 con offset 512. La Memory Management Unit lo recibe. Tiene que ir a RAM, a la tabla de páginas, ver la traducción, obtener la traducción, realizarla, para luego ir a la RAM, al bloque específico, y devolverle al CPU esa información. ¿Cuántos accesos a RAM estamos haciendo ahí, Natalia? Dos. Dos. ¿Por qué accede? Bueno, chíganlo. Dos. Primero, para acceder a la tabla de páginas, y segundo, para obtener el dato. ¿Cómo te imaginas que eso puede ser a largo plazo? A ser terriblemente lento. Terriblemente lento. Cada acceso del procesador a un dato en la memoria RAM involucra dos accesos. Cada vez que el procesador necesite algo, se necesita ir dos veces a RAM. Esto es terriblemente lento. Entonces, ¿qué es lo que se hace, Natalia? ¿Qué fue lo que se pensó para solucionar este problema? Hacer un caché. Y este caché se llama TLB. En la Memory Management Unit. Translation Look Aside Buffer. Concepto importante, Natalia. En el TLB no está la tabla de páginas completa. Ahí, para que quede específico. En el TLB no está la tabla de páginas completa. Y está solo una fracción de esta. Pero no está la tabla de páginas completa. Y la fracción que va a estar son las traducciones utilizadas con mayor frecuencia. Entonces, entonces, a través de este pequeño caché, vamos a lograr, si tenés que inventarte un porcentaje, ¿cuánto por ciento de las veces va a encontrar lo que necesita en el TLB? 25 por ciento de veces. Acuérdate que por localidad el número mágico es 95. Entonces, 95 por ciento de las veces lo que necesita va a estar en el TLB. Eso es, entonces, concepto importante. Si la traducción está en el TLB, solo hay un acceso a RAM. Si la traducción no está en el TLB, hay dos accesos a RAM. Uno para consultar la tabla de páginas y otro para acceder el dato. Y este es el concepto del Translation LucasEye Buffer que se ve acá. Básicamente, es un pequeño caché. Acá están las, acá están las siglas para que que lo veas o lo voy a copiar acá. Es Translation Luke. Escríbalo más abajito o a un costado porque no sé por qué nunca he podido ver la imagen de arriba, digamos. Muy bien. Natalia, para eso tienes que irte a donde aparezco yo. Aparecen tres puntitos y dice fit to no sé qué. Váyase a mi nombre y le das tres puntitos. Buenas, profe. Buenas, buenas. Gracias, profe. Muy bien, bese. Translation LucasEye Buffer. Entonces, este es el concepto. Y con esto, seguiremos con lo que es el flujo completo de la memoria virtual. Gracias. Gracias por ver el video.